¡Hola Vicky! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? Mirad lo que os traigo hoy. Vengo recién salida del huerto con mi calabaza, mi plantita... Porque sabéis qué tractor es este, ¿eh? Es el nuevo tractor New Holland, de la marca estadounidense famosísima, la marca New Holland. ¡Qué chulo! ¡Ah, de caos! Que mirad todo lo que tiene. ¡Lo arrancamos! Como siempre, ya sabéis, el vehículo se puede llevar bien a pedal por el niño o los padres lo pueden llevar con el mando a distancia. Lleva a dos velocidades. Lenta y rápida. Este botón para marcha hacia adelante, marcha hacia atrás. ¿Vale? Y aquí en el panel de control de música, pues podemos ver que tiene entrada MP3 USB, tarjeta y cable jack. Y bueno, pues como siempre lleva su música preinstalada. ¡Qué guay! Sí, para que los niños lo pasen de cine. Bueno, además, las luces delanteras, luces traseras, como veis. Y bueno, y el remolque, que claro, si queréis lo podéis quitar o poner... Se quita y se pone. ¿Qué os parece? ¿No es increíble? Bueno, está recomendado para niños de unos 5 años aproximadamente, porque el tamaño es así, pequeñito, medianito, y es perfecto para niños de 5 años. Y como no, es de 12 voltios. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? ¡Súper chulo! ¡Increíble, ¿verdad? Pues ya sabéis. ¡Ale, a recoger cositas al huerto! ¡Ale, a recoger cositas al huerto! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Increíble, no!